Hey, ¿qué tal? Querida gente amigable, estamos con un nuevo video para el canal. Espero les guste. No olviden darle like, comentar, suscribirse y seguirme en Twitch para más contenido. Ay, me llamo José María y no pelo nada. Más queda. Méndiga verga. ¿No crees en Pochinki? Sí, estoy en Pochinki en las afueras. No, eso no es Pochinki. No, no es ni un arma. Qué bueno. Ojalá te cojan. Ojalá te cojan. Me enfío a otro lado porque me cayeron dos o tres en la iglesia. Vete para acá conmigo. Te dije, te dije, te dije. Iglesia no renta. Y tú, no, es que iglesia, chaval. Tú me dijiste, no, es que iglesia, chaval. No, bro, no renta. Y tú, no, es que iglesia, bro. Es que ya no he ido a la iglesia. Oye, Ruka, sé que a veces peleamos, bro, pero... Oye, chavito. Nos besamos, chavito. Y no dice nada. No quieres nada conmigo, ¿verdad? Ya, está bien, bro. No, no. Dejare de insistir. Chingao. Te mató, ¿quién te mató? No, 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 no. Algunos saquenme clip, que soy el puto amo. Esto pasa cuando se meten con mi rukita. Y ponen el clip ahí. Así todo perro y todo acá, chido. La verdad que el arma está muy guapa, ¿eh? Vale. Vamos a poner esto así. Car, pum, pum, pum. Esto y esto y esto. Y así. Es el que tiene un chaleco de esto, tú. No traía chaleco. Ah, no, sí traía uno del dos, pero se lo hizo de mierda. Y el ruk, ¿esto? Ah, mira el rukita. Ay, perro rukas. Traía buenas cosas. Ay, pinche rukas. Siempre trae cosas buenas y sabrosas. Estoy destrozado. Uy, enfrente también están cayendo. Vamos a ver si podemos bordela un poquito. Vamos a ver. Me mami un poco, la verdad. Qué pendejo. Aquí viene el frente, mira. Ah, no. Es un arbusto. Qué verga. Estos pendejos. A ver. Puesto muy verga esto. Toma. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Van a seguir disparando pedazos de animal? ¿Quién me va a disparar pedazos de...? ¿Quién más? ¿Quién más? Mira, ya no me disparan. Ya no me disparan. Mamadores. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Entran por ahí los putos Ya le acabo de ver a uno ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos que estos datos me van a complicar! ¡Venga, venga carro! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Venga, venga! ¡Modosexo! ¡Vamos! Ay, ya no se controla Virga, no se controla Ay, Dios mío Me dejaron sin carro Los mamadores Ay, nada Aquí vamos a tener que jugar un poquito A ratearla Ay, estaban arriba Ay, qué pena, bro También que estaba jugando También que estaba jugando la puta partida Vamos a tener que jugar un poquito Gracias por ver el video Gracias por ver el video